Pues unas palabras en esta ceremonia de inauguración. ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Bravo! Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, gente de San Miguel? Alégrense ya, anímense ya. Hoy inician el carnaval. Por mi conducto reciban un saludo de nuestro presidente municipal, el licenciado Arturo Duarte García, quien les envía un afectuoso saludo. Y les recuerdo que estamos aquí cumpliendo con nuestro tercer carnaval y les deseamos un gran éxito estos cuatro días de fiesta, de alegría, de belleza, de desfiles, de carros alegóricos, juegos pirotécnicos. Mucha diversión que tenemos aquí para todos ustedes, para que se la pasen muy bonito en este gran carnaval de San Miguel. Y pues, como todo tiene, llega en su momento, vamos a iniciar con la inauguración de este carnaval, que es para todos ustedes, que se realiza con un gran esfuerzo de parte del Ayuntamiento de Aome, en coordinación con el Instituto de Cultura y el comité aquí, representado por el profesor Everardo, a quien le agradecemos mucho todo el esfuerzo que ha hecho durante los meses pasados para organizar a las reinas, los carros alegóricos y todo lo que ustedes van a disfrutar estos próximos días. Y ahora, para no quitar mucho tiempo a la diversión, siendo las 8.48 minutos de este jueves 11 de febrero, declaro formalmente inaugurado este carnaval San Miguel Zapotitlán 2016. Muchas felicidades y mucho éxito. ¡El aplauso, señoras y señores! Ahí escuchamos a la licenciada Claudia Bañuelos Juan, directora del Instituto de Arte y Cultura. ¡Señores! Y así iniciamos las noches de carnaval en este bello pueblo de San Miguel, en esta explanada de celebración. Estamos con todos los ánimos encima, viendo toda la pirotecnia. La verdad, qué color está esta fiesta. Esto es el orgullo de San Miguel Zapotitlán, Luisito. Ahora sí vamos a invitar, oiga, porque va a ser la coronación de los monarcas infantiles, aprovechando que tenemos acá en el escenario las autoridades para que sean ellos quien coronen en esta noche. Damas y caballeros, prepárense, porque aquí viene la coronación. Y para empezar, tenemos a la reina infantil de los Juegos Florales, con el tema del Taj Mahal de la India. Ella es Yatsin Elizabeth Robles Álvarez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Muchas bellezas! ¡Aganza de Miguel Zapotitlán! Reina infantil de los Juegos Florales. Si le pedimos a nuestro ingeniero si puede poner los reflectores hacia aquel escenario que tenemos ahí enfrente, si es tan amable. Ahí está, mira, mira nada más qué color, qué vestuarios. Ahí viene caminando. Yatsin Elizabeth Robles Álvarez. Señoras y señores, con el tema Taj Mahal de la India. ¡Qué bonito vestido, mi gazo! Mira nada más, qué chulada. Oye, no, yo digo que el que confeccionó este tipo de cosas, la verdad se metió una buena tarea. Un 10 le ponemos. ¿Cuántos metros, Luisito, de tela? ¿Es por esa? Unos 3, 4 metros, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Digno de admirarse ese trabajo. Y aquí más tenemos. Bien, señoras y señores, estamos esperando a que suba a este gran escenario de las estrellas de RSN, la reina de los juegos florales, reina infantil, que será coronada por el licenciado Marcos Enríquez López Ramírez. Así que aquí vemos que viene subiendo la chica. ¡Excelente! ¡Venga el aplauso, señores, para la reina infantil de los juegos florales! La verdad, muy interesante el tema de este carnaval, las siete maravillas del mundo moderno. ¡Venga! ¡Qué cosa! ¡Cuánta lentejuela! ¡Cuánta Shakira! ¡Cuánta cola! ¡Mucha cola! ¡Qué pisarle! ¡Ahí están! ¡Ahí está haciendo la coronación oficial! ¡Venga! Ahora, vamos a recibir también al rey infantil Marco Antonio Hernández Estrada. Aquí viene Marco Antonio caminando con su nombre artístico y toda la cosa. el tema del rey infantil es Petra en Cordania. Aquí viene ella caminando. ¡Y el aplauso de nuestro público en esta noche! ¡Oh, oh, oh! ¡Más adelante viene la quema del mal humor! ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué? ¡La quema del mal humor! ¡No! ¡Sí! ¡Prepárense! ¡Que mueran las tristezas! ¡Y agárrense! ¡Ahí está! ¡Bienvenido, chicos! ¡Granlo! ¡Con ganas, amiguitos! ¡Ésole! Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a Iris Natalie Nieblas Velázquez reina infantil del carnaval con el tema Muralla China. Aquí viene aquí viene ¡Fuertos aplausos! Aquí viene y miren nada más qué fuerte hasta aparece imagen del restaurante de comida china. De verdad muy interesante el tema Muralla China. ¿Quién diseñó estos vestuarios de la verdad nuestro reconocimiento? ¿Eh? ¡Se la rifaron! Y no quiero preguntar por el precio, ¿eh? No quiero preguntar por mi estresorero así ¡Ay! ¿Cómo me mortifican? No sé si aquí viene Ahora sí, señores fuerte aplauso para todos y cada una de las figuras que tenemos por acá reyes y reinas majestades de este carnaval majestades infantiles ahora sí vamos a pasar a la ceremonia de coronación Ok Ok, ahí estamos esperando a que se acomoden para la foto la foto del recuerdo Oye los padres de estos niños seguramente están envueltos en llanto ¿eh? Orgullosos Orgullosos Ahí están los papás ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga los aplausos! Los que deberían estar más animados De verdad maravillosos estos momentos que estamos viviendo en este carnaval Ahí está la fotografía para pasar a la ceremonia de coronación Por parte de las autoridades que nos acompañan en esta noche en el carnaval San Miguel Zapotitlán 2016 Las Siete Maravillas del Mundo Moderno Ahí están las fotografías Eso es Ahora sí pasamos rápidamente a la ceremonia de coronación por parte de las autoridades y empezamos con la reina infantil de los Juegos Florales Yatsin Elizabeth Robles coronada por el licenciado Marcos Enrique López Ramírez El tema de la reina infantil es el Tak Mahal de la India Ahí está siendo coronada ¡Venga el aplauso señores! Este momento inolvidable Ahí está también la pirotecnia también parte de las tradiciones por acá en San Miguel Pasamos y venga Ahora sí pasamos a la siguiente coronación El Rey Infantil con el tema Petra en Cordania Marco Antonio Hernández Estrada coronado por el profesor Everardo Hernández López Ahí está la coronación la fotografía del recuerdo y el aplauso fuerte del público maravilloso de San Miguel Zapotizán Una fiesta mira nada más qué chulada ¿Qué más tenemos? Tenemos también a la reina infantil del carnaval con el tema Muralla China Cuarto el aplauso para Iris Nathalie Nieblas Velázquez Coronada por la licenciada Claudia Bañuelos Juan Ahí está Y con esto finalizamos la ceremonia de coronación de majestades infantiles de este carnaval San Miguel Zapotitlán 2016 Las siete maravillas del mundo moderno Y arranque la fiesta señoras y señores Esto no hay todos los días Hay que pasar la noche increíble Y esto solamente es el arranque a los medios de comunicación También le damos la bienvenida ya captando las fotografías Ahí está Música Maestro Un aplauso Venga Esta es la alegría que se vive en estas fiestas tradicionales de San Miguel Zapotitlán en el carnaval edición 2016 Órale Y ahora es momento de invitar al síndico de San Miguel Zapotitlán el licenciado Marcos López Ramírez para que dé unas palabras para toda la raza que nos acompaña en esta noche Síndico bienvenido y buenas noches Bienvenido bienvenido toda la gente que nos visita aquí San Miguel bienvenido ustedes muchas gracias por su asistencia y la verdad les quiero pedir a nombre de todas las autoridades que se diviertan que se la pasen muy bien que cuidemos los excesos que los dejemos para mañana para los meros meros para divertirnos ¿Quién va a venir mañana? Y muchas gracias a ustedes muchas gracias al señor presidente municipal porque sin el apoyo del presidente pues esto no fuera posible ¿verdad? porque pues ahí se reporta con todo y muchas gracias y bienvenidos Órale perfecto el aplauso para el síndico de San Miguel Zapotitlán así que invitamos a todas estas bellezas para que pasen allá enfrentito hay otro escenario chiquillo para que puedan pasar para que se tomen las fotografías porque la raza quiere llevarse un bonito recuerdo acá en este escenario vamos a continuar